¿Qué verdaderamente pasa para que Ormando Bacadías no asuma, según la sucesión constitucional, como presidente boliviano? En ese momento, bajo esa presión, hubo una afirmación categórica del masismo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Organizaciones Sociales Radicales que dijeron que si Ormando Bacadías llegaba a la presidencia y ellos estaban dispuestos a no reconocerlo como presidente, me pareció en consecuencia que había que convencer a Ormando Bacadías por eso públicamente, en un discurso a la Nación, le pedí a Ormando Bacadías que renunciara a su derecho constitucional Me han preguntado si tengo el valor y mi respuesta es no, no tengo el valor ni tendré mañana el valor